Mira Y ahí ese punto Como sonrió ¡Estáis muteado! Estoy hablando de los juegos La verdad Ponte el de que te llevo Oye Ponte el de que te llevo Ya pero no ¡Oh mío! Ponte el de que tú No, no, no Ya que si te llevo A ver Llega Yo Mi El Mi No, 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 no. Es un buen átodo, ¿eh? Sí. ¿Y quién te lo pasó? Lo vi en una historia Ah ¿Su dúo? ¿Su dúo? No, amigo, qué duro Que duro amigo, yo no diría de derrotar a bich Puta, ahora construí con la balanca ¿Qué tal de aquí, maldito papá, cabrón? Todavía estoy con el efecto Sí, pero quité el celu de mi cara No, mírame, mírame, mírame ¿Qué es eso? ¿Dónde está? En la llamada ¿Qué es eso? Sos Yeah, mírame ¿Cuándo imposter y sos? ¿Cuándo imposter y skog? ¿Qué es eso? Yeah Jax 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 No, pero si te hicieran elegir Ninguno Ninguno ¿Cuándo era el otro? ¿El policía? No A kilómetros estamos conectando ¿Eso preferí? Mil veces El de Balenciaga Lo conocí por el meme de Homero ¿Y por qué? Es que sale un homero cantando Balenciaga Omero un crack ¿Cuándo yo lo vi? No sé si me sigue saliendo Ya hace rato que no lo hago ¿Cuándo yo lo vi? 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 Vale, si haga un hembra Oye, pásame tu número Para agregarte por whatsapp ¿Quieren irse el 1? No, número Vale 4-4 Dale 7-9 7-9 3-5-7-1 3-5-7-0 7-1 De hecho, yo te estaba hablando hace carleta de rato y no me pescaba ahí No, es que ahora tengo un número nuevo, por eso No, es que ahora tengo un no Te voy a poner Tataizer Tataizer Pone Valencia A ver, Tataizer ¿Dónde está ahí? Tataizer 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 8-4-7-9-3 7-9-3-5-7-1 A ver, voy a poner No, 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 no ¿Me lo visteis? ¿Ah? ¿Me lo hicisteis? Cuatro, cuatro Dale Siete, nueve Dale Tres, cinco, siete, uno Tres, cinco, siete, uno Ay, baby girl Ay, baby girl Pero creo que lo puse mal Cuatro, cuatro Los últimos cuatro sí lo puse Me falta el cuatro, cuatro, no sé cuánto Cuatro, cuatro, siete, nueve, tres, cinco, siete, uno Cuatro, cuatro, siete, nueve Dale Pum, 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 pum Pum, pum Tata y cero Dale, te voy a abrir Valenciaga Chita y cero Valenciaga, Guchita y cero Dale B, y, 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 y y, 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 y This is for N1 S2 F4 Touches Im toque Ésta es don't you get it? Looking at Más 5, 6, 9 5, 8, 3, 2 5, 8, 3, 2 Si 4, 5, 8, 0 4, 5, 8, 0 Si G, Gay G, Gay Tengo casi lo mismo que en la otra cuenta Mi nombre me tengo E Casi lo mismo, tení la misma foto Es que es la misma foto Te mandé estos dos videos Crear contacto nuevo Valenciaga Chi Ah, no, no, un arma Bueno, Valenciaga, Gucci Hey, baby girl Hey, baby girl Yeah Yeah Qué olef Cómo se escucha de esa altura, beso? Cómo se escucha de esa altura, beso? Mmm, me va a ver de nuevo Buah, buah Buah, buah Buah, pero Más o menos Tengo... Uh... Um... Uhm... Gracias.